Mi amigo, buenos días, ¿tu nombre? David Estrada. Don David, cuéntanos, usted como taxista, ¿qué opinión tiene acerca del alza de 200 pesos por galón mensual a partir de octubre hasta el mes de diciembre? No, me parece muy exagerada el alza, me parece muy exagerada, bastante. ¿De qué forma le afectaría a usted? Claro, o sea, al subirle, yo que trabajo a gasolina, imagínense, yo me gasto 30 y pico, 33, 35, al subirle ya me estoy gastando más, ya le suben, pongan 200 pesos, ya se está llevando, ¿qué? 3,000, 4,000 pesos más, se dejan, o sea, ¿se van del bolsillo de uno? ¿Entiendes? O sea, me parece injusto, la verdad es que injusto, o sea, no, si de pronto le subieran 50, uno dice, bueno, de pronto, pero ya 200 pesos mensual, imagínense, andemos a llegar con esta gasolina.